Francia contra Argentina, la mejor final que pudo tener esta Copa del Mundo de Catar después de las sorpresas que se dieron en el torneo Amigos de Código Libre, ¿cómo les va? Saludos Dos potencias se enfrentan para definir el título mundial La Francia de Mbappé contra la Argentina de Messi El cierre de la competencia dejó en el camino a dos selecciones de un grandísimo nivel con dos fenómenos en el campo Mbappé, el joven francés que está llamado a ser el sucesor de Messi, cristiano en el planeta fútbol y Messi, por muchos considerado uno de los mejores jugadores de la historia junto a Pelé y Diego Armando Maradona Kylian ya fue campeón del mundo hace cuatro años en Rusia 2018 con tan solo 19 años Messi nunca lo ha sido, ahora espera levantar el único trofeo que le falta en su carrera En la gran final estas dos estrellas pelearán por tres cosas El título mundial, el campeonato de goleo, tienen cinco cada uno y el MVP de la competencia Francia va por el bicampeonato hecho que no sucede desde que Brasil lo hizo en Suecia 58 y Chile 62 Argentina no se corona desde México 86 hace 36 años, será un gran partido ¿Quién es su favorito? Besos y abrazos para todos, saludos